¿A quién vio en la puerta, señor? Escúcheme. Es el único testigo de lo que sucedió esa noche. Usted perdió a su hermana, y la señora Cavidan perdió a su único hijo. Estoy seguro de que ayudarme a encontrar al que incendió la finca será un alivio para ustedes dos. Así que trate de hacer memoria, señor. Así es. Recuérdalo, Bekir. Estabas allí cuando estabas grabando. ¿Quién más estaba, recuerdas? Bueno, acaba de despertarse. Es difícil para él recordar. Estoy segura de que puede hacerlo después. Al contrario. Le aseguro que vamos a luchar para que no se demore la justicia. Ya esperamos demasiado. ¿No, señora Cavidan? Es cierto, tiene razón. Recuerde que también enterré a mi hijo, comandante. Por eso vine aquí con tanta prisa. Sin duda. Espero que su presencia valga la pena. ¿No es cierto, señor Bekir? Seguro no desea que el asesino de su hermana ande por ahí suelto sin pagar sus crímenes. Quiero que piense bien los hechos. Había humo por todas partes. Había alguien en la puerta. ¿Quién conocía a esa persona? ¿Quién conocía a esa persona? Su hermana lo cuidó. Fue como una madre para usted. ¿Quién incendió la finca? ¿Quién se la arrebató, señor Bekir? ¡Bekir! 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 Sé que es difícil, pero hemos esperado durante meses. Trate de recordar. Piénsalo bien. Piénsalo muy bien. ¿Era un hombre o una mujer? ¿Te acuerdas de eso? Vamos, Bekir. Lo último que recuerdo... Es que no podía respirar. No. No lo recuerdo. No puedo recordar, comandante. No creo que no lo recuerdes, Bekir. Tienes miedo, ¿no? Es miedo. Claro que lo tienes. La señora cabida no dejaba de mirarte como si fueras un buitre. Pero no temas, Bekir. No debes preocuparte por eso. Esa mujer no puede hacerte nada. No temas. Toda la policía te está respaldando. Tienes al comandante, Bekir. No me acuerdo, Seher. No me acuerdo nada. Mi hermana acaba de fallecer. Mi única familia. Por favor, déjame superar mi duelo. Ni siquiera he podido llorarle. Tú solo te pones persistente, diciendo, recuerda, recuerda, recuerda. Sí, tienes razón. Tienes razón. ¿Qué? ¿Qué esperas, entonces? ¿Estás esperando a que llore como un niño a tu lado? Está bien, Bekir. Me voy. De acuerdo. Descansa un poco, ¿sí? Me alegra mucho de que por fin hayas despertado. Me alegra mucho. El paciente acaba de recuperar la conciencia. Es muy común que en estos casos experimente pérdidas temporales de memoria o que no recuerde detalles muy específicos. Sin embargo, en algún momento recuperará la memoria, ¿cierto, doctora? Sí, ¿es usted su familiar? Yo soy el único familiar que le queda en la vida. Yo estoy comprometida con Bekir. Mi consejo para él es que busque ayuda psicológica. La terapia va a ayudar a superar el suceso y también a recordar lo que sucedió esa noche. Deseo que se recupere pronto. Buen día. Recordará cada detalle. Ya lo verá, comandante. Si no puede ser hoy, seguramente será mañana. ¿Se encuentra bien? Debe ser muy difícil para usted también. Estuvimos muy cerca de atrapar al asesino. De nuevo lo siento, señora Cavidan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Diga? Abuela de eso. ¡Sorpresa! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ajúdenme! ¡Bum! ¡Ayuda! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Hay alguien ahí!